Los entrenadores jóvenes, ¿qué necesitan para poder trabajar correctamente la técnica individual? Pues lo ideal para los entrenadores jóvenes sería tener un entrenador acabado con la experiencia para estar con este entrenador, para aprender de él, para ver cosas, qué hace, cómo hace, por qué lo hace, cuándo lo hace, cómo corrige, cuándo corrige, mil, mil, por qué, cuándo, mil, mil preguntas, ¿no? Entonces, lo que no debería hacer, lo que dije antes, justo antes, como yo sé que van a preguntar a la gente que, como dije antes, no debería fijarse en los jugadores de élite, no deberían copiar qué hacen jugadores de élite e intentar hacer esto con sus jugadores que prácticamente no saben correr, ni saltar, ni andar, ni nada, ¿no? Entonces, eso es. Pero ¿sabes qué pasa? Los entrenadores jóvenes no tienen la culpa de no saber. Para esto, para esto deberían servir las federaciones, o mejor dicho, escucha, o mejor dicho, yo estaría más feliz si de esto se ocuparían las asociaciones de cada comunidad de entrenadores. Pero claro, esto es un sueño. porque, primero, en algunas comunidades ni existen estas asociaciones y en comunidades donde existen, muy poca gente son socios, muy poca gente se ocupa de estas cosas, muy poca gente da importancia a las asociaciones. y esto es muy importante, porque deberían hacer un... ¿Cómo decirte esto? Debería hacer un seguimiento de este entrenador, ¿no? Hay que hacer un seguimiento de... Cuando tú das un conocimiento a un entrenador joven y le ponen, mira, hay que hacer esto, esto y eso. Bueno, pero él se encuentra con esas cosas por primera vez en su vida, ¿no? Y entonces, ahora se va de este curso o de charla o de lo que sea. Se va a su pabellón a hacer entrenamiento. Es imposible. Es imposible. No sabe por dónde empezar. No sabe qué corregir. No sabe. No tiene esta experiencia. Y no tiene la culpa de no tenerlo. Y por eso esta pregunta es muy, muy complejada. Pero bueno, por eso existe este ABC. Espero que va a ayudar a mucha gente. Además, pusimos esto gratis porque yo creo que tiene que ver cuanta más gente esto. Cuanta más gente vea, mejor. Y gratis, pues no pasa nada, ¿eh? Ya vamos a ver cómo recuperar estas cosas. Pero bueno. No, ahora en serio. ¿Sabes qué pasa, Moy? Si pusimos algún precio, algún precio barato, no sé, X, 9 euros, 10 euros. A mí no me parece esto bien porque mi conocimiento vale mucho más que estos 9 euros. Y como mi conocimiento vale mucho más y poca gente quiere pagar esto porque la sociedad es así, pues entonces doy esto gratis. Y a gratis van a ver todo el mundo, ¿no? Ya está. Y mucha gente va a criticar y mucha gente va a decir que bien, pero esto me da igual porque estoy convencido de esto que hago. Estoy convencido no porque he ganado algunas cosas, sino porque después de mi trabajo salieron gente, salieron jugadores y jugadoras que hoy día de hoy todavía jugaron baloncias. Y sacaron algo de este deporte. Eso es muy importante, ¿no? Ellos siguen disfrutando de todas formas y que se quedaron en este deporte. Eso es más importante que eso. Pero bueno, no sé si te respondí bien. Ser entrenado joven a día de hoy es bastante complicado. Si no tienes a alguien cerca que te va a enseñar, como yo tenía mucha, mucha suerte de tener un emperador que por desgracia ya no está con nosotros. Vivo hace un año. Este me enseñó muchas cosas. Yo cuando pensaba que sé todo de baloncesto, cuando me cogió él, entonces entendí que no sé nada de baloncesto, imagínate. ¿No se pasa? ¿No se pasa? ¿No se pasa? No se pasa.